Es el trigo de los vaciles en oxígeno. Es el trigo de los vaciles en oxígeno. Yo estaba tomando y ella con su llaguez, que se fue el marido. Esta noche nos vamos a casar otra vez, yo estaba tomando. Tome apágame la luz, yo sé lo que quieres tú, que tengas en tu coto. Mami, muéveme ese coto, yo se lo hago más rico que tú. Yo se lo hago más rico que tú, poquita. ¿Qué pasa, mami? Saló para el Morri, para los guácaras de San Carlos. Saló para Joaquín, en la peluquería de moda, Barber Show. Saló para los Pachonai, en el Bocate y en el Brazalete. Escuchando oxígeno. Oye, reportecito, amigo, 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 Gutiérrez. La gente de los pollos, bucanero, original. Oye, la gente de la Esmeralda. Oye, esta boleta. Salúdame a Caliche Israel, Caliche Israel. Escuchando oxígeno. En la Esmeralda, con 92.6, la de moda. Se me dio la inter del Black Tower Music. Black Tower, Black Tower. Oye, en la Sandoval, que ricote. A tu plazo. Ella con su llaguez, que se fue su marido. Allá. Esta noche, vamos a hacerlo otra vez. Viene, 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 viene. Y dice. Venga, mami, apágame la luz. Oh, oh. Yo sé lo que quieres tú. Oh, oh. Que te hagas tu cú tú. Oh, oh. Mami, mueveme ese cú. Oye, la nuevecito. Vamos a echarle, vamos a echarle, vamos a echarle. Ay, es que es el trigo. Oye, Carlos, se le perdió el quinceañero a Carlos. ¿Qué es lo que pasa, eh? Ey, loco, ¿qué pasa, vale mía? Yo estaba tomando. Allá. Ella con su llaguez, que se fue el marido. Dice. Esta noche, lo vamos a hacer otra vez. Estaba tomando. Uy. Mami, apágame la luz. Oh, oh. Yo sé lo que quieres tú. Oh, oh. Que te hagas el cú tú. Oh, oh. Vamos a echarle, poquito, poquito. Esa es la gente que rizal, el bebé y los soquetes. Oscarcito y Camilo. Oye, la gente de los veintisiete, dice, veintisiete de Galapas, escuchando Oxígeno. Oye, la gente de los veintisiete, caguayón, original, la palabra, original. Estamos vivos aquí en todas las veintisiete, calamarilla, en el Chus Express. Aquí pegadizo al polideportivo L.E.N. Oye, nena, como en los bailes, ahí taqueo, ahí taqueo, ahí taqueo, ahí taqueo, ahí taqueo. Dice, hey, que en llaguez, que se fue el marido. Esta noche lo vamos a casar otra vez, la va tomando. Dice, dice, mami, apágame la luz. Yo sé lo que quieres tú. Que te hagas el cú tú. Mami, mueve este cú. Yo se lo hago más rico que tú. Yo se lo hago más rico que tú, pollito. Lonely, I'm so lonely, I don't mind. Hey, que le pasó, le pasó, le pasó, quick. Ay, ma. Lonely, vamos pa'l party. ¿Qué es lo que? Party, 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 party. Y ya lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, quick. Estoy sueldo. Cuéste el champetón, te doy así, cuéste el champetón. Llegó el trumarillo. Dice, yo estaba tomando y viene, que viene. Mami, apágame la luz. Yo sé lo que quieres tú. ¿Quién reporta sintonía, tú? ¿Quién reporta sintonía? Mami, se reporta por aquí que Kenny Martínez. Un saludo para la gente de Cacerío. Están escuchando Oxívor. Un saludo para la Chivo. Los Chivo Pandilla, escuchando la de moda. 92.6. Ya casi nos vamos a comerciales. ¡Gracias!